Buenos días damas y caballeros, bienvenidos a su canal, espero que se encuentren bien desde donde quiera que nos están sintonizando, soy Kilnettroleo, gracias por sintonizar este canal una vez más señores, temas muy calentitos el día de hoy, temas para todos ustedes que quieren ver lo que pasó con Noti Rancho, cuál fue la razón que hicieron que Noti Rancho se quisiera retirar de las redes sociales de YouTube señores. Sabemos bien claro que a Noti Rancho les gusta hacer videos aquí en las redes sociales, pero con este video lo mandaron prácticamente en la lona, le dieron un madrazo, un gancho en el hígado que lo tumbaron señores, bueno, ese video está muy fuerte señores, ese es el video que causó mucha controversia, causó problema a Noti Rancho, tanto que se decepcionó de su vida pública y se quiso retirar. Bueno señores, sean bienvenidos todos, vamos a iniciar el video, los chismes del día de hoy, va a estar súper calientito, alístate, vete por tu café, vete por tus jachiros, tus doriros y lo que sea, porque el chisme del día de hoy va a estar muy bueno. Iniciamos, sean bienvenidos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inventamos cosas porque después uno queda en vergüenza cuando las cosas no suceden, señores, sean bienvenidos todos. Bueno señores, calientito, vamos a empezar con los chismes de Mari Blocks y Don Epifanio, señores. Bueno señores, al parecer a Mari Blocks le gustan los hombres mayorcitos o le gusta el dinerito, pero para nosotros hemos estudiado muy bien el caso, señores. Y lo que podemos decir nosotros es que a Mari Blocks le ha gustado los hombres maduritos, todo porque hay dolaritos de por medio, si recuerdan Don Rito. Fue uno de sus exparejas de Mari hace tiempo, ¿y Don Rito por qué? Se preguntarán ustedes, ¿por qué Don Rito? ¿Qué pasó con Don Rito? ¿Qué hubo ahí? Hay algunos chismes muy calientitos que eso ya es meterse como en la cocina, señores, pero ahí hubo algunas cositas que no están muy bien acerca de lo que pasó con Mari Blocks y Don Rito. Hay cosas muy oscuras por ahí también acerca de Mari, pero ese es meterse hasta la cocina. Pero ese no vamos a hablar, no vamos a hablar de ese chisme, de ese oscuro ahorita. Ahorita vamos a hablar lo que es Mari Blocks, simplemente hemos visto que les gusta la buena vida, le gustan los lujos, de los lujos que nunca tuvo antes, allá en su país, en su pueblo, allá en México. Pues ahora allá le gustan los lujos y ya se mal acostumbró a esos lujos. Recuerda que no todo es para siempre, el canal no todo el tiempo le va a dar dinero, va a haber tiempo que simplemente sus videos de ella va a pasar de ser visto, va a pasar de ser interesante para mucha gente. Porque día a día están saliendo nuevas personas que están haciendo contenido de esta plataforma y mucho más vanguardista, diferente o algo, un sazón que a la gente va a dejar de verte. Con el tiempo vas a venir aburriendo a las personas que están suscritos a tu canal, porque hay nuevos contenidos y hay otras opciones. Y luego si ya la aburriste con tu mismo contenido diario, pues ahí van a buscar un contenido que se les haga más interesante. Y todo pasa señores, todo tiene su gloria. Como en el momento, ahorita estás en la cima, después llega el momento que ya nadie te ve, es parte de la vida, es parte de la fuerza, de la gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar y siempre suele ser así señores. Bueno, pero Mari Bloch ya está limpiando el camino, ya se está preparando para que el día cuando llegue el tiempo de sequía, pues ella tenga agua suficiente para no morirse de sed señores. Y es lo que está haciendo, preparando el camino. ¿Creen ustedes que a Mari Bloch no se puede encontrar una persona más joven o de la misma edad que ella? Claro que sí lo puede, pero esas personas tal vez no tengan mucho dinero o simplemente las personas de su misma edad de ella no tienen tanto dinero. Y Don Epifanio, pues sí tiene su propio negocio. Aparte es ciudadano norteamericano y por lo cual Mari Bloch quiere visitar a su pueblo, quiere ver a su familia que tiene allá. Y casándose con Don Epifanio, en un solo año le dan la residencia y con la residencia ya puede salir del país legalmente y entrar las veces que se le hinche la gana. Y esa es una de las cosas que Mari quiere. Para eso se va a casar con Don Epifanio porque ella quiere lograr tener un estatuto para poder salir de Estados Unidos y regresar otra vez. Las veces que se le hinche la gana, que sí está usando a Don Epifanio, que sí ella lo está usando porque tiene dinero y también porque Don Epifanio es ciudadano de Estados Unidos que la puede legalizar. Sí es interés económico, señores. Lo siento mucho, pero las cosas al pan, pan y al vino, vino, señores. Las cosas se tienen que decir como son, como suena y así es lo que se ve. Y no necesitas ser ni un estratega de un politólogo, ni necesitas ser un estratega de logística para poder ver lo que realmente se está viendo, lo que está sucediendo con Don Epifanio y Mari Bloch. Y como sabemos también que a Don Epifanio le gustan las jovencitas, pues si tiene dinero y le gustan las jovencitas, pues las mujeres van a caer en sus brazos. No es que sea por su belleza, sino que es por el estatus que él le puede ofrecer a las mujeres jovencitas. Pero eso sí, tiene que estar consciente Don Epifanio porque este tipo de mujeres, como son mujeres que buscan oro, conveniencia, pues puede salir otro que tenga más dinero y pues lo van a tener que dejar. Entonces así son la vida de estos personajes goldleaguers, que buscan el que tiene más, el mejor candidato, el que tenga más dinero, es el que manda. Y estas mujeres suelen cambiar sus maridos por el que tiene más, así de fácil, porque ellos son así, son interesadas, el que tiene más gana. Si sale otro personaje, como le dije hace un ratito, especificar claro, si sale otro señor más viejo que Don Epifanio, de su misma edad, que tenga más dinero, tenga mucho más recursos económicos que Don Epifanio, pues la mujer se va a ir a vivir con el otro que le ofrece más. Entonces, eso, así son esos tipos de mujeres, porque son interesadas. Entonces no es amor, eso es lo que es, es puro interés económico. Señores, Don Rito, hace un año que sacó su último video, y Don Rito, ¿cómo conoció a la Mari Blocks? Porque trabajaban en una fábrica y Don Rito era manager, era supervisor de esa fábrica, entonces Mari Blocks vio interés que el mayordomo, y acá, y se ligó a Don Rito. Pero que Mari Blocks quería a Don Rito, no. Que Mari Blocks amaba a Don Rito, no. Que Mari Blocks usó a Don Rito porque tenía dinero, sí, eso sí. ¿Por qué usó? Porque Don Rito tenía su propio negocio de jardinería, lo usó Mari Blocks. ¿Por qué? Porque Don Rito le podía dar una casa, una estatua donde puede vivir, pero eso sí, no le pudo legalizar sus documentos a Mari Blocks. Tal vez Don Rito no lo hizo porque tal vez sabía que Mari Blocks solamente estaba con él con interés. Y si fue así, mi respeto para Don Rito es un cabrón, es chingón, es un alfa, es un alfa mejor cabrón, es un macho alfa al cabrón. ¿Por qué? Porque él sabía que Mari Blocks solamente lo estaba usando por puro interés y no le dio el interés que ella andaba buscando. ¡Chingón por Don Rito! ¡Chingón si es que fue así! Porque a ese Don Rito se le ve el colmillo que sí es cabrón. Entonces, si no le dio los documentos porque sabía, claro, que Mari Blocks estaba de interesada, muy chingón Don Rito porque sí le funcionó su plan y así es como se comporta un verdadero hombre que sabe que trae colmillo, cómo tratar a las mujeres que son solamente interesadas, señores. Pero Don Rito hace un año que sacó un video. Sabemos nosotros que a Don Rito no le gusta hacer videos, sabemos que a Don Rito no le gusta nada lo que es la farándula. Lo hizo nada más porque para darle gusto a Mari Blocks. Así es, darle gusto a la Mari. Es lo único, por eso Don Rito se convirtió. Y también sabemos que llegó Elizabeth Cat, otra mujer que también interesada que llegó a vivir con Don Rito. Eso sí, si hubo un convenio ahí con Don Rito, si Don Rito disfrutó, se impiarnó con la Elizabeth Cat, pues qué chido, ¿no? Viviste en mi casa pero me pagaste con cuerpo mático, ¿no? Don Rito, si es que Don Rito hizo eso, pues fue cabrón, ¿no? Fue cabrón, fue chingón Don Rito. Bueno, señores, pero ahora Don Epifanio y Don Rito, por ahí están, señores, esta Mari Blocks, dos viejones peleando el amor por una mujer interesada, que es la Mari Blocks, señores, una mujer interesada, una mujer que se quiere mucho más a sí misma, imagínense si hizo la cirugía, está bien, ¿no? Si lo necesita, pues está bien, una mujer que le gusta lucir bien. Así que Don Rito, no, así que este Don Epifanio, quise decir, vas a tener una mujer de canasta, una mujer florero en tu casa, así que le tienes que dar lo que ella necesite, porque el día que lo dejes de dar sus, todo lo que ella te está sugeriendo que le des, sus lujos que ella quiere, cuando ya no puedas, te va a mandar a la chingada y se va a buscar a otro que sí tenga y que le cumpla sus caprichos, ¿verdad? Son mujeres de florero, así se llama ese tipo de mujeres que solamente le gusta el dinero y el interés económico de esas, hay un chingo. Entonces, Don Epifanio, y eso sí, cuando llegue Don Epifanio a una edad ya mayorcito, ya que ya no pueda, ya no pueda, que la fuerza de la gravedad le caiga encima, es cuando ya no van a paraguas, entonces va a tener que tener un ayudante, el ayudante, ¿no? Porque las mujeres van a tener que satisfacer sus necesidades y si él como hombre ya no funciona, ya no es semental, pues eso no, la culpa no lo tiene él, simplemente es la edad que le va a caer por agarrarse a una mujer más joven y la mujer joven, pues así que va a seguir deseando tener placeres. Entonces, ahí es donde Don Epifanio va a tener que, la mujer va a tener que conseguir y Don Epifanio va a tener un colegano, un ayudante que le ayude cuando él ya no paraguas y ya no puede. Entonces, señores, eso pasa cuando se casan con una mujer más joven que ellos, entonces, señores, pero lo que sí estamos viendo de Mari Blocks, a Block, dice Noti Rancho, estamos viendo de Mari Blocks es que sí realmente le interesa tener sus documentos, creo que eso es lo que más ha anhelado, tener papeles para poder irse a ver a su familia en Guerrero, porque tiene años que no ha podido ir a ver a su familia, a su mamá que tiene allá. Algo que esta, la hermana, pues se casó con el panzón, con el gringo panzón, el gringo barrigón y, pues, ese sí le arregló sus documentos y ella sí puede ir y entrar y salir las veces que se le hincha la gana porque gracias que al güero panzón, el panzas de Ule, el barrigas, el Sancho Clos, le arregló sus documentos, señores. Entonces, ahí ella sí puede ir, pero Mari Blocks también quiere tener ese deseo. Pero Don Epifanio, Don Epifanio sí tiene dinero, señores, es un hombre de negocios que sabe cómo llevar su negocio, sabe hacer dinero, siempre ha estado en esto de los negocios. Antes tenía, creo, una empresa donde rentaban videos hace años, señores, rentaban videos. Siempre ha estado, siempre haciendo su negocio, teniendo siempre un negocio. Siempre ha trabajado para él mismo. Entonces, ya es un hombre que ya sabe cómo correr negocios también. También después tuvo un negocio de talas de árboles y todo eso, también lo dejó. Y lo único malo que tuvo Don Epifanio, su mancha negrita, digamos, que tuvo él, es de que era pastor de una iglesia. Ahí sí no sé yo, señores, de eso sí estamos investigando. Si es que Don Epifanio usó dinero de la iglesia del diezmo para poner su empresa, se me hace una pinche bajeza. Se me hace un robo total a la pobre gente que trabajan muy duro para dar donaciones y que lo hayan usado para su beneficio propio. Eso sí es intolerable. Ese sí no se puede aceptar, señores. Eso sí es algo inaudito, que no se puede aceptar. Pero si su negocio lo puso él por el mismo dinero de su duro trabajo que él trabajó para ganarlo con el sudor de su frente, no hay problema. Pero si es que sus empresas lo abrió con los diezmos que la gente le daba, entonces se me hace un totalmente desfáchate, señores. Y se me hace algo feo y se me hace algo horrible que haya agarrado dinero de esa pobre gente que trabaja muy duro para dar su diezmo y que esto se haya aprovechado para poner su empresa. Eso sí se me hace una jalada, señores. Eso sí no tiene perdón, eso. Señores, pero por otro lado, si es que él lo hizo por su propio sudor, qué bien, adelante. El único que yo estoy viendo aquí de su familia, Don Epifanio, es que su sobrino, este, ¿cómo se llama? El otro, el Michel, es que también tiene su negocio de dejar producto. Yo sé que Don Epifanio le está ahí asesorando a su mentor, diciéndole, ¿sabes qué? Lleva producto a México, hace esto, haz negocio. Ahí le damos mucha huevonada por parte de Don Michel, porque necesita ser un poco más ambicioso, un poco más saber lo que él realmente quiere hacer y hacerse, dedicarse a hacer dinero, señores. Pero a veces no todos mundos son, aunque sean familia, pero no todos son iguales, Don Epifanio, porque lo que usa el billete, se concentra lo que quiere y no lo deja y lo sigue haciendo. Pero eso no quiere decir que su sobrino sea igual que él, señor. Entonces, ahí le falta mucha, le falta motivación, le falta más ganas, le falta más ser más ambicioso para poder llevar su empresa más grande, pero lo dudo. Así como vemos, no vemos mucho potencial para que él siga siendo, porque no se le ve las ganas de que quiera hacer más dinero y dinero. Entonces, ahí vemos mucho conformismo ahí, señores. Bueno, este es tema de Don Epifanio, pero Don Rito, este... Iba a poner uno de los videos de Don Rito, pero ahorita no lo va a poner más adelante, mientras se vaya tocando el tema. Pero aquí, ahora sí, ya acabando con Don Epifanio y Mari Vlogs, que se van a casar, que le dan el anillo, no le dan el anillo. Bueno, el anillo, yo pienso que ya se lo dio, ¿desde hace cuándo? Ya saben ustedes de qué. Y el anillo de compromiso, pues quién sabe, ¿no? Pero que según se va a casar, Don Epifanio, y bueno, Don Epifanio, por sus tantas mentiras que ha dicho, de que tenía una novia en Guerrero, y después otra y otra, y presenta otra, yo sé que es un hombre polémico, igual que Notichancho, crean polémicas para poder seguir aquí en el mundo del YouTube, para que la gente siga viendo, ¿no? Porque una polémica sí trae reproducciones, cada polémica que hay trae reproducciones, porque a la gente le gusta la polémica, hay que ser sinceros, señores, la gente le gusta la polémica, le gusta el chisme, y eso vende. Así es, señores. A la gente no le gusta que uno le diga de que le dé unas, que les enseñe cosas así importantes, hacerlo razonar en las cosas de cómo sucede en el mundo, de discernimiento, inteligencia, lo que pasa. A ellos no les interesa eso, la gente quiere saber son chismes, eso es lo que se vende en las redes sociales. En las redes sociales, la mayor parte de los canales, las noticias, por ejemplo, de lo que pasa, por ejemplo, de la política, de los artistas, de lo que está sucediendo en todo el mundo, todo eso, la gente le gusta, pero cuando ya tú empiezas a entrar en clases como de historias, de geopolítica, y todo eso, ya empiezas tú ahí a abrirle la mente a la gente, pues no les gusta ese tipo de videos, entonces les gusta más lo que es la polémica, señores. Bueno, señores, agárranse, porque aquí viene el video, del video que tumbó a Noti Rancho, y hay que ser sincero, ninguno de los otros videos anteriores que han sacado y todo eso, no le afectó tanto a Noti Rancho. Digamos que la foto, bueno, el video que había estaba circulando, que anteriormente yo había sacado un video donde estaba bailando con la lechuza, creo que le llaman a ese personaje, a ese muchacho que estaba bailando con Noti Rancho, bien apretadito de cartoncito, pues esa lechuza, creo que al parecer esa es la misma persona que Noti Rancho tuvo intimidades, señores, al parecer ese es el mismo lechuza, señores. Señores, vamos a mostrar un audio, porque el YouTube lo puede tumbar, tenemos el video, tenemos ese videito calientito, señores, aquí lo tenemos, el video, voy a pasar un parte de los audios, porque YouTube nos puede censurar este video, no se puede postear el video, porque YouTube lo va a censurar. Señores, pero nosotros vamos a poner un poco de los audios, donde Noti Rancho estaba en pleno acción, señores, donde Noti Rancho le dice, le dice al hombre que si le gustaba, y el hombre dice que sí, y le dijo Noti Rancho al hombre que se siente rico, así fue la voz de Noti Rancho, que él lo quiera negar, no se puede negar porque ahí está su voz, o va a salir con sus jaladas, diciendo que el video no es cierto, cabrón, ahí está tu pinche voz, ¿qué más quieres que se muestre? Este cabrón, ni porque pongas el video donde está él, ni porque pongas la fecha, ni porque saques el video que te lo haya dado alguien de su familiar, que lo grabó, o quien lo haya grabado, ni porque ese cabrón te lo dé y te des testigo, ese cabrón lo va a negar, lo va a negar, pero no puedes negar algo que se está viendo, o sea, no puedes negar algo que se está reproduciendo, o sea, el video, si es cierto, ahí está su voz, ahí se escucha los pinches ruidos y gemidos, o sea, Noti Rancho, sí, es bisexual, señores, les gustan las mujeres, y les gustan los hombres, señores, porque ningún hombre, escúchame bien, Noti Rancho, y que me escuche también, una mujer comentó, también en mi canal, que dijo, oh, ¿a poco tú, ¿a poco es malo que bailes con tu amigo de desmadre? No, 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 cabrón, no, 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 el verdadero macho alfa, no va a estar haciendo escoterías, cabrón, y ni verdadero macho alfa, no va a bailar con pinche hombre, cabrón, no mamen, eso no, eso no se hace, las pinches hormonas de uno como hombre, nos da asco esa madre, entonces, Noti Rancho, sí, es bisexual, señores, o sea, les gustan las mujeres, y les gustan los hombres, ¿recuerdan ustedes una entrevista donde hizo con Mane, con Mane Roxo Martínez, un traidor también, un pinche hombre que no tiene lealtad, que es un pinche traidor, ese cabrón, ahí, no estaba diciendo Mane, que si él andaría con alguien que fuera hombre, y Noti Rancho dijo que sí, porque un pinche verdadero hombre, cabrón, no va a decir, oh, sí, ese ni lo piensa, ese dice, no, ni madres, así de fácil, no hay más que decir, cabrón, pero cuando se destitubea, dice, oh, no, no, dilo, el verdadero hombre dice que no, y ya es un no, y es todo, pero él dijo, estaba con coqueteos diciendo, oh, sí, no sé, sí, luego si ya se operó, dice que también, no, sea como sea, esté operado o no, sigue siendo hombre, cabrón, y un verdadero hombre, no se mete con un cabrón, aunque esté operado, güey, así, 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 te lo digo, así de fácil, porque nosotros sí tenemos las hormonas de un verdadero hombre, que no andamos con jaladas como tú, cabrón, y tú estás encerrado, güey, estás encerrado en el pinche clóset, ya salte, cabrón, ya salte, hay que abrir tu pinche clóset para que salgas, ¿no? y vamos a pedirle a la gente qué es lo que opina acerca de Noti Rancho, y si Noti Rancho es hombre, pero es bisexual, bueno, si es hombre, porque obvio, nació con hormonas, bueno, no hormonas, nació con hormonas de los dos, Noti Rancho nació hombre, pero que a él sea bisexual, que se haya cambiado su forma de preferencia, pues es su problema de él, no, pero él siempre anda atacando ahí a los Jotos, que esto y que el otro, güey, si tú eres uno de ellos, y atacabas a este Sam, a Samuel Soto López, un traidor, tranza también, rata, lo estabas atacando a ese cabrón, si son de los mismos, pero bueno, por lo menos a él, a él le gustan nada más los hombres, tú estás peor, porque, este cabrón está peor, ¿sabes por qué? porque puede tener amigos hombres, y que le lleven sus esposas, sus amigas, o sus novias, este cabrón se echa a los dos, se echa al hombre, y se echa a la vieja del hombre, o se echa a la novia del hombre, y también se echan a las mujeres, y los pobres hombres se van a confiar, que a ese cabrón le gustan los Jotos, pero después, se le voltea, y se agarra a tu vieja también, entonces estos cabrones son de doble filo, cabrón, esos tienen que cuidarse, de ese tipo de personajes, porque esos están peor, bueno señores, vamos a escuchar el video, sin más que decir, vamos a escuchar el video de Notirrancho, este video tumbado a Notirrancho, señores, está pesado esto, esto está pesado, está pesadísimo señores, vamos a escuchar, poner un poco de audio señores, un poco de audio nada más, para que, este lo pueda tumbar YouTube, vamos a escuchar un poco de audio, ¿eh? Sí, se siente rico, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿cómo se escucha los gemidos? Híjole, ahí están señores, estoy poniendo un poco de voz, para que YouTube no nos tire esto, ahí están, ¿qué hago, qué hago? Creo que está haciendo ejercicio ahí, está haciendo ejercicio, está haciendo ejercicio, bueno señores, es un poquito de audio que le puse ahorita, luego voy a poner más audio, porque ahí está el video, casi dura más de, más de dos, casi dura dos minutos el video señores, pero es un poquito, con este video, tumbaron a Notirrancho, señores, tanto que se quiso retirar de las redes sociales, de YouTube, se quiso retirar, supuestamente dijo que iba a dejar todo, juntó todas sus cosas, para moverse con la mujer de, de su novia, de la que según se iba a casar, tanto que presumía, que tropista, y todas jaladas que estaba diciendo el cabrón, y después valió madres, no funcionó, imagínense, este es un mensajito para María, hey María, call me, ok, no, nada más estoy bromeando, mira, mira Marita, mira, checa, ¿cómo puedes confiar tú? Este es un mensaje para María, si me estás escuchando María, tú a mí me caes bien, tú me caes, me caes bien, porque pues, pues al parecer, se escucha que eres buena persona, pero tú, ¿cómo puedes andar con un personaje como este cabrón, que te exhibió güey, o sea, este cabrón, cuando se peleó contigo, él no te exhibía, pero él cuando se enojaba, y se ponía borracho, él sacaba en vivo, y todavía estando contigo, te estaba exhibiendo, o sea, te estaba exhibiendo, te estaba diciendo que este que el otro, yo me enteré de las cosas aquí viendo el video, de lo que tú eras, porque este, cuando se enoja, tal vez pelea contigo, pero, ojo, él sale y hace un video donde te exhibe, y viviendo contigo, te estaba exhibiendo, imagínate, o sea, ¿cómo puedes confiar tú en este personaje? Este personaje, en cualquier momento, te va a volver a hacer lo mismo, te va a volver a exhibir, imagínate María, María, ¿recuerdas tú, que en Notirancho, cuando él se vino, a Texas, y tú, este, se salió de tu casa, ¿recuerdas tú, que él sacó un video, donde le estaba enseñando tus fotos tuyos íntimos, a Don Epifanio, si recuerdas, ¿recuerdas ese video? Pues yo, ese video lo recuerdo muy bien, sacó tu foto, y se lo estaba enseñando a Don Epifanio, mira que esta es la María, oye, si yo tuviera una mujer, y que yo estuviera con ella, yo no le voy a enseñar la foto de la mujer, entonces está acá, con su bikini, o sus calzoncitos acá, o un baby doll, o cosas así, o ahí desnudita, eso es para mí nada más, o sea, yo no le voy a enseñar que otro vea, la intimidad, de lo que yo tuve, o con la mujer que yo tuve, no, no, ¿cómo voy a enseñarle a otra gente, el cuerpo de la mujer con quien yo estuve? o sea, no, eso no lo voy a estar enseñando, eso es muy privado, eso es entre yo y la mujer nada más, pero este Noti Rancho, se te atrevió a mostrar tu cuerpo, a Don Epifanio, o sea que María, Don Epifanio ya te vio desnuda, porque este cabrón lo enseñó, y eso te pasa a ti también, por dejarte sacarte fotos, o por dejarte a ti que te graben, y si tú sigues ahí, este hombre va a ser capaz, el Noti Rancho de volverte a exhibir, así que así de fácil, si tú crees la falsa retórica de Noti Rancho, que ya cambió, que no te va a hacer nada, lo siento mucho María, pero ese no va a cambiar, él es un bipolar, él cambia de parecer cada rato, y la verdad, andar con una persona bipolar, mejor aléjate de esa gente, porque no sabes cuándo te va a dar la espalda, cuándo te va a dar un cuchillazo por la espalda, esa gente no suele estar normales, esa gente están locos, cambian de parecer, y eso, ¿para qué lidiar con gente así? lo que debes hacer, aléjate de ese tipo de gente, y ese Noti Rancho, te va a volverse lo mismo, eso te lo digo yo María, yo te lo digo, que eso va a pasar, y no soy ni un pinche brujo, ni nada de chamán, ni nada de esas cosas, simplemente me baso en la logística, del comportamiento del ser humano, como Noti Rancho, ya lo hizo, a que no lo vuelva a hacer otra vez, lo va a volver a hacer, ¿qué te garantiza a ti María, que él ya cambió, ¿qué te garantiza? ¿ya se volvió cristiano? ¿ya se volvió un religioso? ¿ya se volvió, tuvo un encuentro, que algo le iba a pasar, y se arrepintió de corazón? o sea, ¿qué te garantiza a ti María? ¿cómo tú garantizas, que Noti Rancho ya cambió 100%? ¿por palabras? las palabras se lo lleva el viento, entonces, y lo que te hizo Noti Rancho, te exigió María, y yo pienso que si tú tuvieras orgullo, tuvieras dignidad, no volverías con él, sino todo lo contrario, por lo que te hizo, deberías cortarlo de una vez por todas, pero al parecer, creo que has caído otra vez, en su palabrerío de Noti Rancho, y la verdad, yo no confiaría en él, porque así como es un personaje, de doble moral, y aparte, bipolar, persona bipolar, que cambia de parecer cada rato, entonces, ojo ahí María, ahí sí está cabrón, y se me di por eso, y que la gente te haya criticado a ti María, en otros canales, que te hayas regresado con ese Noti Rancho, tienes razón, porque tu dignidad, pues lo has dejado por el suelo, porque por todo lo que te hizo, por todo lo que te exhibió, como te dije, le enseñó la foto desnuda tuya, a Don Epifanio, ahí estaban los videos cuando él hizo, estaba enojado contigo, te exhibió, y también dijo que andabas con un hindú, y que no se sepa que más cosas te dijo, te dijo todo eso, ahora, si tú tuvieras dignidad, yo pienso que no regresarías con él, ni hablarías con él, sino que dejar ahí todo, ya, que ahí ya se acabó, ya murió, ya pasó, pero veo que, no, a lo que estás mostrando con tus hechos, es que no tienes dignidad María, entonces, me hace, muy, muy mal gusto, de que tú, aparte de todo lo que te hizo, sigues, hablando con él, y sigues en contacto con él, y creo que al parecer dicen, que va a haber reconciliación, bueno, ese es un consejo, que no, no es consejo, simplemente estoy diciendo lo que uno ve, tal vez la persona que está enamorada, como María, si está enamorado de Noti Rancho, no lo puedes ver tú, pero la gente de afuera, nos damos cuenta de lo que está pasando, soy el Quindel Troleo, gracias por sintonizar este canal, nos vemos en un próximo video, si te gusta el video, compártelo, si no te gusta, ni también la madre, total, total, quise decir, me da igual, y esperen pronto porque va a venir más video señores, gracias por sintonizar este canal, nos vemos en la próxima semana.